Mucha atención a esta información que se origina desde el sector sur del país. Tenemos un enlace vía WhatsApp, no es tan profesional, lo hubiéramos hecho a través de Feinstein, pero el sistema que tenemos es de WhatsApp y voy a poner en pantalla, porque esta señora, que no se nos mueva señora, ¿y por qué nos ponen a nosotros? ¿por qué no solo ponen a uno? Para que la señora tenga mejora, no, para que, mire, esta señora, mire que se mueven, no quítenle el sello, porque si no, no va a haber la gente. Mire, esta señora, ¿dónde vive usted señora? ¿Dónde vive señora? ¿Dónde vive señora? ¿En la aldea? Aldea Tapayra Choluteca. Tapayra Choluteca, ¿qué es eso que nos está mostrando ahí en pantalla usted? Cuéntenos. Esos son unos huevos que la una nuera mía los encontró en un monte. Esos son huevos, huevos, dice usted que una persona se los encontró en un monte. ¿En qué monte? ¿En un lugar que le dicen viejo colorado? ¿Cómo? ¿Dónde dicen? Viejo colorado. ¿Vio colorado? En un lugar que le dicen viejo colorado. Viejo colorado. Viejo colorado. Viejo colorado. ¿Cuántos huevos son usted? ¿Cuántos? Son siete huevos. ¿Siete huevos? ¿Y qué tienen adentro? Pero son huevos de plástico, de metal. Bueno, son, las chichas son como de metal, algo así, plástico, algo así. Ajá, ¿y usted qué cree que son? Diga. ¿Y usted qué cree que son? Pues no sé, porque yo nunca he dicho que no está ahí. Si no son chocolates. Señora, no son chocolates, que mire que adentro hay como un feto. ¿Aparenta ser un feto? No, 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 no. Sí, parece un feto, pero es como algo pegajoso, pero al tocarlo no se le queda nada en la mano. Ahora, agárreme un huevo usted de los que tiene ahí. Amplíe las tomas. ¿Por qué ponen video de apoyo? No, pues sí, pero no importa, aquí estamos en una noticia diferente. Pongámosle en vivo a ella. Pongámosle en vivo. Quitemos las tomas de apoyo. ¿Queremos verla a ella? ¿Verdad? ¿Queremos verla a ella mostrándonos? Mire el lugar donde está ella. Está en exteriores. Mire, porque estamos repitiendo un video, estamos repitiendo el mismo video y estamos en vivo con ella. Vamos a ver si podemos... ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Edelmira Aminta Ramírez. ¿Cómo? Mi nombre es Edelmira Aminta Ramírez. Edelmira Aminta Ramírez. Doña Edelmira, agarre un huevo y póngamelo así en la... Agarre uno de ellos. Muéstrelo. Muéstrelo en la pantalla. En la pantalla, mire, ve. Que alguien me ayude ahí. Estamos en vivo, ¿verdad? Ahí no estamos. Ahí están los huevos, mire. Ahí están. ¿Usted los tiene en esa bolsa azul? Sí. ¿Y todos los huevos tienen una imagen dentro? Todo lo mismo, la misma imagen tiene. Pero unos son dorados y otros plateados. No, todos son... Lo de adentro todo es dorado, ¿ah? Ah, son plateados. ¿Y se mueve lo de adentro, usted? Algunos vienen embolsados, mire este otro. Enmantados. Como enmantados o algo así. Ese es enmantado, vea. ¿Y se puede romper un huevo de eso o no? No, si están abiertos ya, están abiertos. Mire, cuando los aprietan, eso es como sangre, usted. Cuando los aprieta. No, no. Está como duro ya. Tanto abrilo. Está como duro tanto abrilo. Pero ya estos cides que pegan en la mano así. ¿Y es de eso o no? No. Entonces, son figuras como extraterrestres, ¿verdad? Algo así, figuras así. ¿Llegarían los ovnis ahí? ¿Los marcianos llegaron ya? Sí, serán huevos de ovnis o extraterrestres. Yo dije que andaban en el estadio, pero andaban unas luces a noche. ¿Andaban unas luces a noche en el estadio? ¿En el espacio? En el espacio andaban unas luces, dice. Con apariencia de efecto, hayan. Aliens. Sí, mire, mire. ¿Y estos huevos los hallaron? ¿A qué hora hallaron estos huevos, usted? Una muchacha y una nuera mía los encontró. Ajá. ¿Y usted se puede romper esa tela para ver el pichingo que tiene adentro? Ahí está este. ¿Sacar el pichingo de nuevo? Este. Voy a sacar. Vamos a conectarlo rápido. Vamos a conectarlo rápido. Vamos a conectarlo rápido. Ahí estamos. Inmediatamente ya estamos ahí. Rápido, vuelve a conectar. Sí, porque. Ok. Ahorita de nuevo. Vamos rápido, rápido. Y bloqueó las llamadas y todo. ¿Para que no le entre llamadas? ¿Ah? Ahí está. Vamos a ver. De nuevo con la señora. ¿Aló? Señora. Estamos haciendo esta conexión. Mire, está interesante este tema. Yo creía que era. O sea, yo no había visto algún juguete. ¿Aló, señora? ¿Se le descarga el teléfono? ¿Se le descargó el teléfono? ¿Y cómo hacemos entonces? Doña Delmira. Conecte su teléfono. Se le descarga, dice. No, entonces que le ponga. Que tiene cable ahí para conectarlo. Conectese, Doña Delmira. Conecte a una. Ok. Ahí está, Doña Delmira. Ya está ahí. ¿Doña Delmira? Sí. ¿Doña Delmira, me escucha? Diga. Oígame, ¿se puede romper el plástico que trae encima ese huevo? Es que no permita. Sí, ya el que le enseñé. Enséñalo, enséñalo. Es que no lo vimos. Póngasele en la mano. Ese es el roto. Sí. Ajá, saque el pichingo de adentro. Sí. Sáquelo. En vivo estamos. Sáquelo. Ahí está. Ese es el pichingo que estaba adentro del huevo. Sí. Sí, este está adentro del huevo. ¿Y cómo es? ¿Es duro o cómo? Ah, es duro o cómo el huevo. ¿Todavía tiene audio ahí? Sí, sí, sí. Aquí tiene audio. ¿Es duro el huevo? Doña Edelmira. Doña Edelmira, ¿cómo? Es flexible. ¿Ah? Es flexible. ¿Qué es flexible, dice? Es flexible. ¿Es como hule? Sí, sí, sí. ¿No era algún juguete de parásip... No era algún juguete de parásipote, es eso? Ay, no lo encontraron. No, yo le voy a... Le voy a explicar a ella porque ahí están asustados en la aldea. Es un juguete. Es un slime. Es un slime. Hecho de slime. Es un juguete, señora. Ya me habían asustado. Mira, ahí están, ¿ve? Los marcianos llegaron ya, dirío. No, pero son huevos que los venden, son juguetes. Mira, ahí están, ¿ve? Ahí están los slimes. ¿Está viendo? ¿Está escuchando, señora? Ahora, pero ¿quién iría a votar? Mire, se llama el huevo... Son pichingos. Se llama el huevo. Es que estoy yendo allá, ¿verdad? Ellos huevos se llaman, ¿cómo se llaman? Slime. Son hechos de slime, que es una sustancia suave, gelatinosa. Incluso hasta uno la hace en la casa. Con ciertos ingredientes, con jabón líquido, con maicena. Bueno, mi hijo... Pero ahí en la aldea creen que era que los marcianos habían llegado ya. Sí, hombre, me asustaron. Los marcianos llegaron ya, llegaron bailando, chichacha, chichacha. ¿Los vio ya? Sí. ¿Está más tranquila? ¿Para que ella esté tranquila? ¿Está más tranquila? Sí, obvia. Ya, ya, ¿verdad? Está más tranquilita. Sí. ¿Algún cipote los fue a tirar ahí al monte? No, lo botó. Sí, pero es un juego eso, ¿verdad? No, es que es largo y acá es un monte largo, no creo, muy largo. ¿Muy largo? No, pero mire, aquí le estamos mostrando, muestra en la caja del juego. Sí, la de la anterior. Son juguetes. Son juguetes, así se llaman, se llaman... Slime. No, aliens. Con figuras de... No, ella tiene toda la razón. El material se llama así. ¿Ah? Juego de aliens. O sea, de extraterrestres, de figuras extraterrestres. Por eso es que ella estaba asustada. Ahora, usted me están hablando del material que están hechas las figuras. Sí, claro, están hechos de slime. Y usted con un slime hace cualquier figura. Y ahí está, mire. Ahí, aquí tenemos cuatro, ocho, doce huevos. Si usted solo tiene seis ahí. ¿Por qué no me conectas si pones el internet? ¿Me escucha? Sí, que quisiéramos para que la gente en la aldea quede tranquila. Disculpa, yo creo que estoy en pantalla, ¿a dónde son fabricados? ¿A dónde son hechos eso? Estos huevos, estos huevos así, estos huevos, alguien los venden ahí en Endionza. En cualquier puesto chino. En cualquier puesto de juguetes, de paraguirros. En las pulperillas venden estos huevos. Sí, hasta en la feria. Sí, pero que ahí estaban asustados en la comunidad. No, yo también estaba asustado. De viejos colorados. Dicen que las señoras, ¿y cómo los fueron a aspirar ahí? Y dije que anocheando hubieron luces ahí en Choluteca. Miren, los huevos no traen ninguna, ninguna letra. ¿A dónde son hechos nada? No, si ahí son, son juegos que los hacen para que los hipotes se relajen y miren figuras así. Señora, pero uno que usted nos mostró que tenía como algo rojo. ¿Qué era eso? ¿Ese de qué? ¿Aquí vino mi ingeniero y dijo que nos diéramos a la policía, que nos diéramos a la universidad? No. Señora, agarre el huevito y estírenlo y va a ver que se estira porque... Se estira, la figura que usted tiene ahí se estira. No, yo tampoco, yo tampoco, no los había visto. No, pero sí, sí los venden. No los había visto, pero... Son juguetes para los guirros. Estaba asustada, yo dije, los marcianos llegaron ya. ¿Y usted creía que eran huevos? No, pues sí, es que yo de estos juguetes, yo no los había visto. En esa forma. Porque ustedes son mayor, hombre. Pero los niños, miren. Pero tengo un niño de 11 años que comprar. No, pero ahorita han salido unos juegos, ¿cómo se llama unos juegos, César? Que en una canchita los metes y se agarra uno con otro. No, no, y se destruyen. Son como trompos. ¿Ah? Beyblade. Sí, que usted le hace prum y pone a pelear con otro y el otro destruye al otro y los pone como en una canchita. Y son juegos, ya son figuras ya marcianas. Son figuras. No, hombre. Bueno, nosotros estamos terminando. Díale a la señora que gracias y que lo que queríamos era porque la gente estaba asustada. ¿Hable con ella? Doña Edelmira. Ya está más tranquila, ¿verdad? Sí, dígame. Dele esos huevitos a los nietecitos suyos para que jueguen. Ya es. Es un juego eso. Es un juguete. No tengan miedo. No son los extraterrestres. No son los marcianos. Ya me había asustado, Doña Edelmira. Dije yo, Dios mío. Ahora, la lógica es cómo fueron a dar estos huevos allá. Sí, porque ella está sorprendida porque dice que es un lugar muy lejano y que solo hay monte, dice. ¿Y cómo fueron a tirar los huevos ahí? ¿Sería que alguien los llevaba y se le cayeron en el camino? Bueno, asustada estaba la gente ahí en, los encontraron en Viejo, Colorado. Viejo, Colorado. No pasa gente. ¿Ah? Ahí es sólido. Ahí es solo, dice. Sí. No, pero fue que a alguien se le cayeron. Ahí es sólido, no pasa gente. Que no pasa gente, dice. Bueno, tal vez fue que se cayeron. ¿Y por qué no la conecta para ver que agarre un pichingo y lo estire? Es que dice que, compañeros, ¿por qué no me conecta el internet? ¿Ah? Porque lo ideal sería que... ¿Alguna avioneta se debe ver ahí? ¿Alguna avioneta? Es que no me conecta el internet. Es que ella cree que son extraterrestres esos pichingos, esos muñecos. No, cualquiera hasta yo pensaba que eran extraterrestres. No, no, no. No, hombre, hasta yo pensaba... ¿Eso qué es? El juguete, el slime. El juguete, ahí está. Hecho de slime. Mire, ahí están, mire. Ese es el que ella... Sí, ese es el que ella tenía ahí, mire. Sí, varios colores de oro y plata que eran los que estábamos viendo la señora. Sí, sí, estamos viendo. Le estamos mostrando ahí que no se asusten, oye. Tranquila. No son extraterrestres, aún no han llegado.